Muy buenas noches a todos. Hoy que es 30 de noviembre del 2023, estamos saludando desde la ciudad de Zacatecas para darle a conocer los asuntos de trascendencia pública que están sucediendo en los distintos planos de la realidad. Vamos a empezar por Zacatecas, que tiene todavía el enorme reto de la violencia. Hace algunas tres, cuatro horas, fue asesinado el director de la policía de Fresnillo, el municipio más poblado y con más actividad económica del Estado, que en estos momentos no tiene presidente municipal, puesto que su titular renunció para participar en el proceso electoral y se integró la terna que debe servirle al Congreso del Estado, a la legislatura, de base para determinar quién va a ocupar su lugar. Pero ha pasado más de un mes y esto no sucede. En ese contexto se produjo el asesinato de quien llevara por nombre Antonio Soledad Pérez. Es un policía joven, pero con una trayectoria muy ya intensa. Él había participado en la policía en el Estado de Chihuahua y en el Estado de Aguascalientes. Y al frente de la policía de Fresnillo tenía un escaso seis meses. Es a partir de mayo cuando se hizo cargo de esta corporación. Junto con él murió otra persona. Hay versiones contradictorias. Alguien decía que se trataba de otro policía, pero parece que se trataba de una persona que accidentalmente estaba por ahí. Hay otros dos policías heridos. Esto sucedió en el Paseo del Mineral, una de las arterias más concurridas de Fresnillo, Zacatecas. Y en un municipio próximo a Fresnillo, en Jerez, Zacatecas, se rescató a tres jóvenes en la comunidad de La Gavia. A diez horas de que se reportara su desaparición, hubo una inmediata movilización de la Guardia Nacional y del Ejército. Y finalmente se recuperó íntegros, sanos, a tres jóvenes, dos de los cuales son hermanos. No se han dado más pormenores de esta operación, pero nosotros advertimos que la denuncia fue rápida y la búsqueda también. Y así es como se entregan buenos resultados. Esto es algo que nosotros enfatizamos porque la reacción inmediata ha sido una de las dimensiones de la respuesta policial más cuestionadas, tanto para la búsqueda de gente que es privada ilegalmente de su libertad o que desaparece, como en el caso de los homicidios, porque los homicidas siempre se van sin que se den evidencias de que los persiguen sin que circulen las fotografías de los vehículos en que huyen, sin que por las redes se dé a conocer por qué rumbo van huyendo, cuáles eran las características de los vehículos. Como en este caso el asesinato se cometió desde dos vehículos de donde le dispararon al director de policía. Creo que esto es algo que debe asimilarse. Ayer, precisamente antier, el gobernador daba a conocer cifras que hablan de una disminución de la violencia, lo que no significa que se esté anunciando que ya no hay hechos violentos. Pero sí hay una tendencia a la baja que la gente descree por noticias de tanto impacto como el asesinato referido. Pues es algo que nos debe hacer meditar para ubicar en su exacta dimensión. Lo que yo sostengo, es un criterio honesto, es que hay que darle una adecuada ponderación, una adecuada difusión del registro de víctimas, del registro de hechos violentos, pues que están ubicando a Zacatecas como un Estado que está combatiendo la violencia y está ofreciendo resultados con tendencia a la baja, lo que no significa que no se presenten hechos como el que estamos narrando. Pero hay que evitar que el árbol nos tape el bosque. Las cifras se contrastan con cifras y lo mejor es pues ni minimizar la violencia ni sobredimensionarla. porque pues la vida económica depende mucho, Zacatecas depende mucho, sobre todo Zacatecas y Udad, del flujo de visitantes. Es algo que necesitamos porque pues la vocación turística de la entidad se viene imponiendo desde hace décadas y eso genera dependencia y se ha dado un fenómeno. Los corresponsales o mejor dicho, los que comentan desde las tribunas nacionales no se cercan a Zacatecas, se forman la opinión porque leen, por lo que leen en las redes de lo que sucede en Zacatecas y a partir de eso le dan el tratamiento a la información, un tratamiento que ha afectado gravemente al Estado porque sin ser el Estado más violento ha agarrado la fama de que lo es sin que eso corresponda a la realidad. ¿Cómo encontrar una visión equilibrada? Bueno, pues ponderando los hechos tal como sucede. Ahora, en el caso de lo que sucede en Fresnillo, Fresnillo es un foco rojo del país, no solamente del Estado de Zacatecas, allí se necesita pues un plan muy de fondo con planes de reacción inmediata, de respuesta policial, pero también con estrategias de corto, mediano y largo plazo para recuperar, reconstruir lo que se llama el tejido social. mi opinión es que hay que trabajar mucho contra las adicciones, hay que generar uso creativo del tiempo libre, hay que pensar en el deporte como herramienta de prevención del delito, en el teatro, en la lectura, hay que buscar soluciones que vayan quitándole el nivel de el nivel criminógeno a la sociedad fresnillense. ¿Por qué? Porque hay mucha marginación, hay exclusión social, hay barriadas enteras sin servicios y bueno, su juventud es fácil víctima inicialmente de las adicciones, luego vienen los otros procesos de reclutamiento que tienen un final trágico y es que Zacatecas necesita recuperar, bueno, no recuperar, necesita atender mucho la percepción. A mí me gustó mucho lo que el nuevo fiscal declaró que iba a darle un tratamiento comunicacional diferente al tema que le compete, al tema de los homicidios, al tema de los delitos del cuero común, al tema de la violencia, porque la generación de percepción es algo de la que también la autoridad debe ocuparse y también los que tenemos voz pública cuando hacemos declaraciones que recogen los periódicos, cuando, como en este caso, hacemos uso de una tribuna cibernética para emitir puntos de vista, pues debemos hacerlo con equilibrio, con conciencia plena de los efectos que uno genera, que uno produce, porque de otra manera se convierte uno en parte del problema en vez de parte de la solución. Y hablando de Zacatecas, declarado patrimonio de la humanidad, esta bellísima ciudad que tiene una vocación cultural muy contundente, que cede todo el año de eventos de alto calibre, algunos programados por la Universidad Autónoma de Zacatecas, otros a cargo del gobierno del estado. Bueno, es resultado de la participación de muchas generaciones, hay mucha gente que ha construido todo lo que a nosotros nos motiva, nos llena de orgullo, está pasando por mi cabeza el nombre de destacados secretarios de obras públicas que embellecieron la ciudad, estoy pensando en el arquitecto Héctor Castanedo, en el ingeniero Julián Ibargo Engoitia, ambos ya descansan en paz, estoy pensando en Gerala Félix, que también fuera un muy ameritado titular de obras públicas, que pusieron su granito de arena, pero también en promotores culturales, como el arquitecto Raúl Toledo Farías, de quien nos encontramos, una cápsula que queremos compartirle, él, que ya en paz descansa, forjó el esplendor cultural de la ciudad de Zacatecas, le transmito aquí la imagen de el arquitecto Raúl Toledo Farías. Zacatecas en la hora nacional Esta noche recordamos a Raúl Toledo Farías, defensor del patrimonio cultural de Zacatecas a 79 años de su nacimiento y a propósito del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es Mario Alberto Menchacatrejo desde la crónica con el personaje de la semana. Raúl Toledo Farías nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 29 de abril de 1942. Sus padres fueron los señores Luis Toledo Domínguez y Aurora Farías de Toledo. Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara y a lo largo de toda su vida se especializó en temas relacionados con las artes y las humanidades. Contrajo matrimonio con la señorita Patricia Tobar, con quien procreó a cinco hijos. A principios de los años 70, él y su familia arribaron a Zacatecas, ciudad que los codijó y donde el arquitecto, desde diversas instituciones, comenzó a promover la conservación, restauración y difusión de nuestro patrimonio edificado. De manera especial, los centros históricos de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Pino, Sombrerete, Muchistlán y Villanueva. Por lo cual, de 1974 a 1997, dirigió la Junta Estatal de Conservación y Protección de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. Asimismo, Raúl Toledo fue delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas, lo que le permitió intervenir en el rescate de las zonas arqueológicas de la Gema de Chalchibuites, el Museo de Guadalupe y los principales acervos históricos de la entidad, entre ellos la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador. De 1982 a 1983 se dedicó al montaje de la exposición El Universo de Pedro Coromero en el Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús Actual Museo Pedro Coronel institución que dirigió durante la última etapa de su vida. También fue académico en el Instituto Tecnológico de Zacatecas y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campos Zacatecas y en la Universidad de Tolosa. Colaboró con el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Organismo Asesor de la UNESCO Fue miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicano Capítulo Zacatecas la Comisión Nacional de Artes Acro y perteneció a muchos otros organismos y asociaciones civiles. Una de sus actividades profesionales más importantes fue la instrucción del Centro Histórico de Zacatecas en la Lista de Patrimonio Mundial. Desde septiembre de 1975 comenzó las gestiones ante la Comisión Nacional Mexicana para la UNESCO dependiente de la Secretaría de Educación Pública donde presentó en varias ocasiones la candidatura de Zacatecas la cual no fue aprobada por carecer de la Declaratoria Federal. Después de superar todos los obstáculos el arquitecto Tolero se dio a la tarea de integrar el experiente técnico para apoyar la candidatura pero debido a la falta de presupuesto de la Junta de Monumentos tuvo que costearlo de su bolsillo. Él mismo realizó los planos y tomó las fotografías que luego pegó en cartulinas comunes agregó textos escritos a máquina y fotocopias de algunos documentos y anexos contando con el apoyo del arquitecto Salvador Díaz Berrio Fernández especialista en delimitación y manejo de centros históricos quien realizó la traducción de los textos al francés como requisito indispensable. El modesto expediente de Zacatecas se presentó ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la reunión de Cartagena de Indias Colombia a donde el arquitecto Toledo acudió acompañado de su esposa. El 9 de diciembre de 1993 se acordó por unanimidad apoyar la candidatura y el 11 del mismo mes y año la UNESCO expidió el diploma a favor de Zacatecas. El 11 de diciembre de 2012 19 años después de dicho acontecimiento el arquitecto Toledo se encontraba en un acto académico conmemorativo de la inscripción de Zacatecas en la lista de Patrimonio Mundial en el foyer del Teatro Fernando Calderón y después de concluir su participación se retiró debido a que su salud se encontraba muy deteriorada. Más tarde se anunció su fallecimiento. Al día siguiente las autoridades del pueblo de Zacatecas le rindieron homenaje en una ceremonia especial que se realizó en el Museo Pedro Coronel. Posteriormente la urna con sus restos fue depositada en la parroquia de Fátima. Raúl Toledo Faríes fuimos muy buenos amigos junto con el arquitecto Ortiz Pesquera también otro gran promotor de la cultura y el primer director del festival cultural de la ciudad de Zacatecas que le tocó sentar precedentes vencer resistencias porque el Instituto Zacatecano de Cultura enfrentó la resistencia de sectores conservadores que consideraban una agresión que en Semana Santa no se le dedicara a la fe religiosa que no se y que por el contrario se ofreciera una opción de recreación para los visitantes para el turismo finalmente se impuso pues yo digo que el sentido común y ahora se celebra sin ninguna contratiempo año con año en las vacaciones de Semana Santa el festival cultural que tuvo como un protagonista importante Raúl Toledo pero también al arquitecto Ortiz Pesquera y desde luego nuestro buen amigo que aventurosamente vive el arqueólogo un arqueólogo del que tenemos un pues un gran aprecio al que apreciamos mucho Peter Jiménez que reside en el Teúl de González Ortega un día que ande por acá lo entrevistamos bueno y pasando a otro tema viene el tiempos fríos se están anticipando pues climas extremos heladas y el gobierno del estado está dando a conocer la una relación de albergues para todas las posibilidades que no tienen que no disponen de de acceso a habitaciones seguras esto está sucediendo en todo el estado en los municipios en algunos lugares está el el DIF como sede como es otros espacios educativos como el COAES presidencias municipales escuelas primarias colegios de bachilleros centros de convenciones como es el caso de Calera Zacatecas y en el DIF casa de cultura Rincón de Rosales también en Calera allí tienen varios varios centros entonces pues si le localizó le recomendamos que se divulguen mucho estos sitios pero como hacérselo llegar a gente que vive en tal precariedad que seguramente no tiene acceso a las redes ojalá que el gobierno del estado se las ingenie para divulgar los albergues para la gente que padezca situación extrema de necesidad pues por otros medios porque si están en esa situación de indefensión seguramente no cuentan con acceso a las redes que es el modo como se están dando a conocer ojalá los medios de comunicación los periódicos y todos aquellos que tengan la posibilidad de estar dándolos a conocer pues lo hagamos con un espíritu solidario bueno pues hay una buena noticia fíjese que acaba de ser liberada la una mexicana que se llama Yana Griseuski ella estaba como rehén del grupo guerrillero jamás en Gaza y como parte de esta tregua concertada entre el gobierno de Israel y Hamas a instancia de Qatar y de Egipto pues se han dado una serie de intercambios y en esos intercambios felizmente ya fue incluida una mexicana que está libre y en los próximos días estará de regreso en nuestro país el gobierno mexicano ha expresado su gratitud a Qatar por sus por su intermediación nos alegra mucho y también queremos decirle que hay otro mexicano que sigue retenido él sigue en poder de la en poder de la del grupo jamás y una situación que le da otro rostro un rostro muy criminal a lo que está sucediendo en Gaza es que hay una maquinaria asesina desatada que es el ejército de Israel que no está combatiendo contra combatientes está masacrando niños está destrozando hogares ha asumido un comportamiento criminal que encontré resumido gracias al reporte de Temoris Greco que es un periodista mexicano que se encuentra en el en la zona él es corresponsal de guerra y está participando en el está cubriendo la guerra o más bien el genocidio que se está produciendo allá y manda Temoris Greco un un reporte de un compañero del que dice la masacre que empezó el pasado 7 de octubre ha puesto de manifiesto la ausencia de principios y la hipocresía que existe entre los líderes más importantes de aquella parte del planeta que llamamos primer mundo también expone la falta de seriedad de medios de comunicación occidentales cita a otro periodista y luego entre comillas los civiles de Gaza bajo el bombardeo israelí están siendo asesinados a ritmo histórico se reportan de manera conservadora 14.000 civiles asesinados en Gaza de los cuales 10.000 son niños y mujeres esto es más del doble de los niños y mujeres reportados asesinados en Ucrania luego de dos años de guerra pero en Gaza en tan solo menos de dos meses es también el doble de civiles asesinados en comparación con las fatalidades del primer año de invasión a Irak por los Estados Unidos en 2003 son más de los 12.400 civiles asesinados en Afganistán durante la guerra de 20 años o sea Afganistán tuvo menos muertos en 12 años que los que están teniendo los palestinos en menos de dos meses dice no hay guerra con la que se pueda comparar la velocidad y eficiencia con la que el ejército de Israel asesina personas creo que estas cifras son pues demoledoras de lo que realmente está sucediendo en esa región y claro los Estados Unidos cuentan con todo un aparato de defensores de oficio que están en los medios de comunicación en todo el mundo hay gente que tiene la misión de estar explicando justificando avalando cada paso que da el gobierno de los Estados Unidos esa prensa la conocemos en México y en ellos participan algunos destacados periodistas mexicanos pero pues la verdad es que la situación es más que compleja y bueno creo que hay una crisis constitucional en el estado de Nuevo León con motivo de el nombramiento de quien debe cubrir el periodo en el cual Samuel García esté ausente con motivo de su participación en el proceso electoral presidencial del 2024 ayer en medio de situaciones muy tensas en donde hubo de todo hasta gases lacrimógenos el Congreso la legislatura nombró a el fiscal del estado de Nuevo León aquel que falló en el caso de Bani que no dio pie con bola pero que forma parte de un grupo político contrario al partido del gobernador no solo al gobernador y esto está planteando una situación pero en estos términos lo da a conocer Samuel García le comparto su postura y luego le doy mis opiniones buenas tardes Nuevo León buenas tardes México el día de hoy me dirijo ustedes para mandar un mensaje importante y urgente para guardar la democracia y cuidar los poderes del estado 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala 26 diputados del PRI contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política 26 diputados del PRI con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al congreso del estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e ineligible por su cargo y por depender del PRI de Paco de Chefo y de Adrián de la Garza estos 26 diputados violaron varias sentencias varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021 como lo marcan los votos razonados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ustedes los conocen Adrián Paco Chefo que tienen secuestradas todas las instituciones que tienen secuestrado el Poder Judicial del Estado el Congreso la Auditoría Superior que se la pasan robando en sus municipios del PRI del PAN ahora quieren poner a un vicefiscal la mano derecha de Adán de la Garza un vicefiscal con todo el pasado del PRI que trabajó en Monterrey con Adrián a ese vicefiscal que por ley está impedido y por eso les pido su ayuda no lo vamos a permitir bueno debo señalar que hay este proceso de separación de Samuel García por separación temporal ha sido judicializado en un nivel que no tiene precedente en la historia reciente del país pero tampoco tiene precedente que una legislatura designe como gobernador interino o sustituto a alguien distinto al partido del gobernador que solicita licencia ¿por qué sucede eso? pues por una interpretación que considera que por acatamiento a la voluntad expresada en las urnas de quién debe de qué partido debe gobernar es decir a quién le encargó el electorado el ejecutivo pues debe ser de ese mismo partido por eso la normalidad la regla es que si es un PRI el que pide licencia es un PRI el que sustituye al que pide licencia si es un panista lo mismo y uno entendería que si el gobernador de Jalisco o el de Nuevo León piden licencia en ambos casos quienes lo sustituyen deben ser de movimiento ciudadano por qué no se da así bueno porque la legislatura mayoritaria está controlada por la alianza PRI-PAN es mayoritariamente prianista la legislatura en el estado de Nuevo León el electorado le entregó a un partido el ejecutivo y la mayoría legislativa a otro partido o a una alianza de partidos opuesta en ese sentido pues la interpretación que ha prevalecido es de que sea quien proponga el saliente la fuerza política a la que pertenece el gobernador que solicita licencia es quien debe quedar solo conozco una excepción desde luego puedo estar insuficientemente informado pero el caso que yo recuerdo que no se dio así fue en el estado de Guanajuato cuando en 1991 hubo elecciones para gobernador ya en construido el pacto histórico entre el PAN y Salinas de Gortari que le sirvió para él tomar la presidencia de la república a pesar del fraude y que ese pacto significó hacerle concesiones al partido de acción nacional para que fuera tomando posiciones de poder en varios estados de la república el primer estado que gobierna el PAN como resultado de ese acuerdo histórico entre el salinismo y el PAN es Baja California con Ernesto Rufo el segundo estado es Guanajuato con Ernesto Rufo el método fue decir que Ernesto Rufo había ganado las elecciones que el PRI había perdido las elecciones la razón es porque por lo que se impuso la sensación de que era un pacto es que a los 5 minutos de cerradas las urnas Luis Donaldo Colosio en ese momento estamos hablando de 1989 presidente del PRI anunciaba que los votos no lo favorecían o sea se precipitó lo hizo rápidamente la gente silva entendió y luego en Guanajuato la historia fue diferente porque se celebran elecciones y un priismo muy vigoroso postula a Ramón Aguirre Velázquez quien había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México precisamente cuando sucedió el terremoto del 85 Ramón Aguirre Velázquez gobernaba la Ciudad de México aunque en ese momento no por elección sino por designación presidencial así estaba la ley en ese momento pues Ramón Aguirre gana y gana holgadamente Guanajuato y pero el asunto es que ya estaba comprometido para el PAN esa postura se viene la controversia y se encuentran también con otro resultado inesperado la mayoría de los diputados pero por abrumadora la mayoría le corresponde al PRI o sea no solo ganaron el poder ejecutivo ganaron y por mucho el poder legislativo Salinas con la fragilidad que le dio el haber llegado mediante un fraude a gobernar él le había arrebatado la victoria a la mala a Cuauhtémoc Cárdenas quiso cumplir el pacto y lo logró ejerció presiones intensas sobre los diputados del PRI inclusive la prensa de esa época reportó que fueron trasladados en avión a la Ciudad de México para que Salinas les leyera la cartilla y estos se entendieron de tal manera que una mayoría priista elige a un panista para que rinda protesta porque a Ramón Aguirre no se le permite que que rinda protesta es forzado a decir siempre no le entro ¿por qué? por los acostumbrados argumentos cuando no se quiere confesar la la realidad sus motivos personales y entonces es nombrado el panista más proyectado en ese momento que era el presidente municipal de León Guanajuato Carlos Medina Plasencia y Carlos Medina es el único gobernador en la etapa ya de las instituciones que surgieron de la revolución mexicana que gobernó íntegramente un estado sin haber pasado por las urnas sin haber ganado ni a la buena ni a la mala Carlos Medina gobernó desde el primer día hasta el último del sexenio de Guanajuato lo cual va en contra de lo dispuesto en el en el esquema constitucional que establece que si la falta del gobernante se da dentro de los primeros dos años debe convocarse a elecciones para terminar ese periodo pero no no lo hicieron entonces la prensa no reparaba en esas cosas no se atrevía a criticar las decisiones del presidente Salinas a todo le encontraba el lado bueno y de esa manera se fue construyendo la ruta para que en el siguiente periodo electoral ganara Vicente Fox que gobernaría por celular porque se le iba se la pasó recorriendo el país construyendo la el acceso a la presidencia de la república eso fue desde luego un golpe bajo a la democracia lo de Guanajuato un golpe bajo pactado fue una humillación para el partido revolucionario institucional fue fue sometido sometido autoritariamente al prismo que quiso revelarse ante esa circunstancia y finalmente pues impuso esa esa realidad ahora por segunda ocasión de que yo me dé cuenta una legislatura está votando por alguien que no es del partido del del gobernante que solicita licencia y desde mi punto de vista así como en Guanajuato se desacató el espíritu de la constitución creo que también está sucediendo en Nuevo León pero ¿por qué lo están haciendo? bueno hay una presión muy intensa sobre primero fue sobre el partido Movimiento Ciudadano porque reclamaban que fuera aliado con el PRIAN para que fueran juntos a la contienda presidencial Dante Delgado fue muy enfático dijo no vamos a ir aliados al PRIAN porque nosotros no nos vamos a suicidar políticamente y dio un argumento de oro o sea a nosotros nos fue mal aliarnos sacamos menos votos que los que teníamos solos y agregó algo más como le sucede al PAN como le sucede al PRI y como le sucede al PRD conseguían más votos cuando iban cada uno de ellos a las urnas que ahora que van juntos están teniendo y en estos momentos tienen una intención de voto menos de la mitad de la que tuvieron en el 2018 con ese análisis Movimiento Ciudadano que esencialmente ha sido fiel aliado del PRIANismo en las cámaras electoralmente quiere jugársela por su cuenta no porque coincida con Morena o con la Cuarta Transformación no coincide que ha votado junto con el PRIAN todo lo importante por ejemplo los de Movimiento Ciudadano votaron a favor de Iberdrola en contra de la propuesta de reforma eléctrica que hizo el presidente de la República un voto que define porque fue un voto contra el país desde mi punto de vista muy contrario a los intereses del país y ese voto tan censurable pues lo ejerció el Movimiento Ciudadano sin problema pero una cosa es coincidir en la visión así lo veo yo y otra cosa es despilfarrar sus posibilidades electorales y el Movimiento Ciudadano está tratando de consolidarse con una fuerza política robusta y apuesta a que le va a desplazar al PRIAN del segundo lugar y que cree pues esa campaña sin contenido de Samuel García lamentable por la carencia de contenido de tesis de propuestas de seriedad yo no me lo imagino yo no creo en esa frivolidad para para atraer la atención y ganar votos yo yo consigo la actividad política como algo consistente serio reflexivo algo pues que ofrezca pensamiento articulado al electorado pero con todo y eso ya está desplazando a Xochitl Galvez desde luego el PRIANismo está incurriendo en el autoritarismo de pretender forzar alianzas de todo aquel que pretende que fulano que no participe a alguien porque me afecta a mí pues nada tiene que ver con el pensamiento democrático y creo que el PRIANismo en ese sentido está mostrando el rostro autoritario realmente ¿por qué? porque no ve legítimo que participe alguien que simple sencillamente no quiere participar por las razones que usted quiera aliado con él y no son capaces de respetarlo pero así están las cosas y vamos a otro tema es el gobernador de no cabe duda que el panismo ha tenido dos buenos gobiernos desde mi punto de vista Yucatán y Querétaro muy alejados de la vulgaridad de bloquear el reparto de libros de texto por razones sectarias y facciosas como lo hicieron algunos colegas pero fíjese cuando se impone una visión de largo plazo ¿quién iba a imaginar a un gobernador panista convertirse en el más entusiasta partidario del Tren Maya? si no me lo cree escuche al gobernador de Yucatán con esto lo que va a pasar es que el barco de Shakira en 22 días baja la carga en Salina Cruz la monta transítico y en 26 horas la tienen aquí en Yucatán para que podamos transformar y exportar a la costa este de los Estados Unidos a través del puerto de Colombia ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? una recientemente que los medios de comunicación no son aliados de la oposición son la oposición a la que hay que enfrentar como tal y fíjese con qué elegancia lo hace la empresaria Patricia Armendariz una destacada empresaria mexicana que es una convencida de que las cosas van bien escuchemos este diálogo con Adela Micho yo sí creo como te digo una cosa te digo la otra y veo en el presidente López Obrador por eso me ha sorprendido tanto un interés genuino desde que el día que lo conozco de primero los pobres y de acabar con la pobreza pero no ha ocurrido y él sabía qué tipo de país le estaba entregando sí ha ocurrido Adelante vuelvo a decir ahí están los números del INEGI ahí está la última encuesta nacional de ingreso gasto mi reina que te dice que la distribución del ingreso ha mejorado sustancialmente que la violencia los los actos de violencia no la más fuerte los homicidios dolosos ya disminuyeron un 10% con un enfoque bastante noble que se basa en la experiencia de que con las balaceras que tuvimos en el pasado el país tronó todavía seguimos encontrando fosas clandestinas no logramos no logramos nada entonces esta cruzada del enfoque de desarrollo social para combatir la violencia de aumento en el ingreso en cambio en la mentalidad la famosa 4T la cuarta transformación de cambio de las conciencias va a ser lenta pero está siendo segura yo de veras no sabes lo que el gusto que me da porque te digo soy matemática de que ya las cifras están allí estamos creciendo por segundo año consecutivo 3.5% el producto interno bruto la distribución del ingreso está muchísimo mejor somos el país aplaudido por nuestro manejo de nuestro déficit fiscal o sea que más podemos decir muy endeudados que no quiere decir que la deuda sea mala que no es cierto eso es otro mito la deuda se mide con respecto a tu capacidad de ingreso y tu capacidad de ingreso es tu producto interno bruto allí estamos igualitos igualitos 4.8% del producto interno bruto que creció un 11% nominal y que además la deuda solo la necesitas o para pagar intereses que se nos fueron hasta las nubes o para invertir y es este estado el más importante en la inversión pública en 40 años yo tengo yo tengo elementos de mi época en la que servía a gobiernos neoliberales a donde hubo empresarios que vinieron a convencer al presidente que era mejor importar gasolinas que seguir produciéndolas internamente con números ah pero quien tenía las concesiones de importación de gasolinas los que vinieron a convencer al presidente ese tipo de cosas que son una cuestión gris tendrán sus facturas y todo lo que tú quieras pero esa era la regla del juego bueno ahorita se asignan proyectos sin licitaciones sí porque además yo fui testigo yo fui testigo de que las las licitaciones hacían empresas fantasmas en el caso más extremo de la vaca lechera que se llama Pemex yo soy testigo ¿no? la asignación es decir a ver compadre te voy a dar a ti la asignación este tú vas a licitar una empresita de ese tamaño y te voy a dar una cosa inmensa que no vas a poder tú proveer la voy a proveer yo con estas empresas y a ti te vas a quedar con el 30% del crecimiento de esto pienso que estamos en una etapa en donde cada vez más actores políticos están manteniendo una relación de debate de debate de intercambio de argumentos con los entrevistadores porque frecuentemente durante muchos años prevaleció una resignación un miedo un temor a confrontar puntos de vista inclusive a poner en evidencia a un entrevistador cuando refleja una gran ignorancia cuando hace afirmaciones que son insostenibles sin refutar replicar es un ejercicio democrático que está modificando creo yo la cultura en el propio periodismo porque cada vez más lo ven absolutamente normal y eso va a hacer a quien ejerce el periodismo más cuidadoso de lo que afirma porque no va a poder estar haciendo afirmaciones sin sustento sin que encuentre la debida respuesta en su cara en su propio medio vimos como López-Gatell dejó en ridículo a más de cuatro que lo entrevistaron con pretensiones de humillarlo y les demostró no solamente que eran unos grandes ignorantes sino que se la pasaron haciendo afirmaciones mentirosas desde la ignorancia total vimos a las vacas sagradas de la comunicación quedarse callados sin argumentos impávidos ante la contundencia de la argumentación de López-Gatell todo esto son signos de avance democrático el hecho de que los propios medios estén abriéndose aunque todavía muy gradualmente a voces que los critican frontalmente pues habla de que ya no se va a poder sostener esa unilateralidad ese verticalismo comunicacional que tanto daño le ha hecho a la cultura democrática de los mexicanos y en ese sentido creo que algo se está moviendo en los medios de comunicación yo advierto mucha exasperación mucha impaciencia mucha irritación mucha pasión en los comunicadores que están sintiendo más coraje por la situación electoral que los partidos políticos o sea y aquí vemos a un López Dóriga estar más que enfadado con los opositores en los que él obviamente depositó sus expectativas mire esta perla de los dueños de tres partidos cuya prioridad no es que Xochitl Galvez gane la presidencia de la república su prioridad es hacerse de los suficientes lugares en el congreso para cubrir todos sus amigos y compromisos políticos y económicos eso es lo que se está viendo los dirigentes los dueños inevitablemente los medios de comunicación están enjuiciando severamente a los partidos por ser incapaces de ponerse de acuerdo los está acusando a los dirigentes de que no tienen otro interés que colocar a sus allegados en los puestos de elección popular que les tocará desde su situación y que prácticamente tienen abandonada a Xochitl Galvez claro se advierte un gran divorcio entre la candidata y los partidos ¿por qué? o evidentemente que se está imponiendo el realismo político en el prianismo están dando por hecho que no tiene Xochitl ninguna posibilidad de ganar la contienda electoral ya la dan por perdida eso es muy notorio pero no pueden cambiar de caballo a mitad del río eso no significa que la van a sustituir no tienen con qué y que y ya se les fue el tiempo entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que cada dirigencia está cuidando sus propios intereses y en qué se nota en en el convenio de coalición en donde cómo se reparten los el senado por ejemplo la primera serás el primer lugar en cada estado los estados de los jerarcas de cada partido están asegurándose algunos muy necesitados de fuero por cierto pero Alito Moreno está pensando en su equipo Marco Cortés está pensando en su en los suyos y Chucho Zambrano es lo que logren rescatar del naufragio esa es la realidad que está viviendo este este país nuestro es un sistema electoral ahora es bueno que en un país la oposición sea tan frágil tan débil tan contradictoria la gente de Morena debe sentirse feliz porque la oposición está mostrando una incapacidad impresionante mi respuesta es no estoy convencido que lo que derrotó al PRI fue la falta de oposición durante más de durante 70 años la falta de oposición hizo que se degradara no los retó nunca tenían miedo de perder las elecciones porque no había posibilidades porque no había competencia y eso condujo a poner a cada vaca echada en puestos políticos que fueron deteriorando mucho la calidad de la gestión gubernamental dejó de ser una competencia entre entre los mejores porque una frase muy afortunada de alguien que no es santo de mi devoción pero que dijo una cosa muy inteligente Diego Fernández de Ceballos es que cuando no hay competencia hay incompetencia y por eso yo no celebro el lamentable estado de cosas que está mostrando la oposición lo lamento porque qué bueno sería que los mexicanos tuviéramos políticos de gran calado de distintas visiones de país debatiendo unos con otros alguna vez si los tuvimos pero no había democracia porque alguna vez la derecha la izquierda y el prismo tenían políticos de alto nivel que tenían mucha consistencia ideológica y que defendían con mucha congruencia con mucha elocuencia su punto de vista pero fíjese ahora como todo se trivializa como como se hace política que comunican comunican la persona comunican la imagen comunican el nombre pero sin ninguna propuesta sin ninguna idea solo repitiendo los lugares comunes siempre rehuyendo la realidad en la que están inmersos refugiándose en el silencio de las papas calientes para no hablar de cosas que pueden exponer a un resbalón eso no conduce a nada donde no hay competencia hay incompetencia así es que creo que Morena y la coalición integrada por el PT y por el Verde Ecologista tienen un problema de persistir esa falta de oposición porque es iluso pensar que los periodistas pueden hacer el trabajo que le corresponde hacer a los partidos por muy apasionados opositores que sean los periodistas de radio televisión y prensa escrita nunca van a poder sustituir la actividad política partidista que implica muchas otras cosas construir estructuras formar cuadros construir elaborar estrategias hacer diagnósticos confrontar posiciones es un sueño guajiro pensar que los medios de comunicación pueden sustituir a los partidos de oposición en Brasil lo intentaron lo lograron en lo inmediato pero tuvieron que morder el polvo cuando evolucionan los acontecimientos y Lula sale de la cárcel para irse a la presidencia del Brasil esa fue una victoria momentánea pero no creo que en México tengan condiciones para lograrla ni siquiera cuando Madero no bastó la prensa para aniquilar a Francisco y Madero en primer lugar porque eran poquitos los que leían la prensa en ese momento el 80% de los mexicanos no sabía leer y escribir y donde circulaban los periódicos eran en la Ciudad de México prácticamente solamente en la Ciudad de México pero prepararon el terreno para la acción del ejército porfirista encabezado por Bernardo Reyes que termina pactando con un traidor con Victoriano Huerta y asesinando a Francisco y Madero pero asesinándolo con balas no con periódicas la prensa tiene un papel limitado que jugar y entre más pronto lo entiendan más pronto van a dejar de depender de lo que leen en la prensa cotidianamente los opositores para empezar a construir su propio pensamiento bueno pues muchísimas gracias les damos las gracias a todos los que se han comunicado que nos han estado mandando mensajes muy amistosos a José Ángel Reyes Darío Príncipe Armando Saldaña a Santa Blanca Chaides Castillo que por cierto ayer cumplió años e interrumpió su recorrido por el cuarto distrito que aspira a representar en la Cámara de Diputados en nivel federal Armando Saldaña Raúl Agüero un abrazote a Pérez Muñoz también Servando Villarreal Eberto Barragán Díaz Fabi Rodríguez contadora Cuque Cristena arquitecta Marta Cruz Zúñiga un fuerte abrazo hasta Río Grande Gabriela Evaristo hasta la Ciudad de México Hugo Alatorre Miguel Alvarado Sagrado Compadre Francisco Ovalle y Abelardo Ortiz Rubén Santana Flor de Luna Rogelio Montemayor un abrazote Rogelio Montemayor que bueno que nos es un honor que sigas nuestras transmisiones como la de todos ustedes Susi Gutiérrez y a todos muchas gracias mañana es viernes es primero de diciembre se cumplen cinco años de que López Obrador tomó las bueno rindió protesta como presidente de la república haga un balance de lo que ha hecho en estos cinco años a ver si coincide conmigo de que son los cinco años más productivos en muchos años de una gestión presidencial yo personalmente estoy muy entusiasmado por la enorme labor del presidente de la república gracias por todo y hasta mañana seremos puntuales de la república de la república Gracias por ver el video. 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 Gracias.